El Hospital de Niños de Wuhan confirmó otro caso de coronavirus neonatal. El bebé tiene solo 72 horas de haber nacido y la madre es un paciente que también había sido diagnosticada con la enfermedad, lo cual aumenta las posibilidades de que el virus se contraiga en el útero. El infante nació el 2 de febrero y se confirmó su contagio en una prueba de ácido nucleico tras el nacimiento. El recién nacido fue transferido de un hospital de tercer nivel en la ciudad china a uno designado para niños contagiados por la enfermedad. Sus signos vitales son estables, no presenta fiebre ni tos. Zeng Ling Kong, médico jefe de medicina neonatal en el Hospital de Niños de Wuhan, dijo que esto nos lleva a prestar atención a una posible nueva ruta de transmisión de vertical de coronavirus de madre a hijo. Asimismo, la Televisión Central de China reportó que además de este bebé, hay otro contagiado con el nuevo coronavirus. Este caso previo se confirmó cuando un niño nacido el 13 de enero desarrolló síntomas de vómitos, tos y fiebre el 29 de enero y fue enviado al Hospital de Niños de Wuhan para recibir tratamiento médico desde el día 31. El hospital recogió un hisopo anal de un bebé para una nueva etapa de ácido nucleico que fue positiva.